Hola, bienvenidos a Coochie Makeup. El día de hoy les traigo este maquillaje utilizando esta paleta de la marca Juvia que se llama Denuvia 2. Tiene unas sombras muy lindas y muy pigmentadas, se las recomiendo de verdad si la quieren comprar. Utilicé estas dos sombritas de acá, las dos brillantes y la verde abajo para un toque de color. Es un look muy bonito y muy colorido, muy sencillo de hacer. Espero que les guste, por favor comenten el video, denle me gusta y compártanlo con sus amigos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!